Bueno, para habilitar la opción desarrollador en este equipo vamos a los ajustes del sistema, luego a cerca del teléfono y vamos donde dice información del software, ahí vamos a buscar donde dice número de compilación marcamos varias veces hasta que diga ya eres desarrollador luego de eso vamos a sistemas, nos debe aparecer la función de desarrollador ya activa y acá lo que hago casi que a lo último, voy a aceptar acá, a lo último le digo por acá hay una de las funciones que me parece que no afecta en nada en el sistema y el equipo trabaja bastante bien que es la escala de animación, lo que hago es desactivarla, desactivarla, desactivarla y automáticamente ya está trabajando este modo de desarrollador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!